La gente de Estados Unidos entiende que Trump es falso, un mentiroso patológico, un racista y mintió a los estadounidenses durante su campaña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre los aspirantes demócratas que debatieron durante dos noches seguidas en Miami. Ese es el fin de esa carrera, dijo textualmente, si los aspirantes de ese partido proponen atención médica a millones de extranjeros ilegales. Todos los demócratas levantaron sus manos en favor de dar atención médica a millones de extranjeros ilegales. ¿Qué tal si se encargan primero de los ciudadanos estadounidenses? Ese es el fin de esa carrera. Trump, que se encuentra en Japón con motivo de la cumbre del G20, aprovechó para enviar un mensaje al ex vicepresidente Joe Biden y al senador Bernie Sanders, los dos demócratas con mayores chances de convertirse en su rival para las venideras elecciones presidenciales. Estoy en Japón en la cumbre del G20, representando bien a nuestro país. Pero escuché que no fue un buen día para el dormilón Joe o el loco Bernie. Uno está cansado, el otro está loco. Entonces, ¿cuál es el problema? Biden dijo este jueves durante el debate que no se puede comparar la política migratoria del expresidente Barack Obama con la inmoral que lleva a cabo la administración de Trump. El presidente Obama, creo, hizo un gran trabajo para compararlo con lo que está haciendo este tipo. Es, me parece, absolutamente inmoral. Biden, que lidera las encuestas de intención de voto, contestó así a una pregunta del hispano José Díaz-Balart sobre los más de tres millones de indocumentados que fueron deportados durante el gobierno de Obama, en el que él fue vicepresidente. El demócrata y otros nueve candidatos que participaron en la segunda jornada del debate se mostraron a favor de cambiar la ley que hace criminales a aquellos que llegan de forma ilegal al país. Los aspirantes señalaron que debe ser considerado una ofensa menor, tal como lo ha propuesto otro de los candidatos demócrata, el ex secretario de vivienda de Obama, Julian Castro, que participó en el debate de este miércoles. Entre tanto, la senadora Kamala Harris dijo que una de las cosas que criticaba el gobierno de Obama fue la deportación de cientos de indocumentados, que no necesariamente eran criminales basados en las directrices del propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Precisó que ella, como exfiscal en California, fue testigo de este tipo de casos. ¡Gracias!